Bienvenidos a nuestro canal de la sesión Gourmet. Hoy vamos a hacer unos bollitos, unos panquecitos, cupcakes, como les quieran llamar. Muy sencillitos para desayuno, para media tarde con un cafecito. Cuando está lloviendo se antoja siempre un cafecito. Y esto es muy sencillo de hacer. Vamos a batir todo, le ponemos lo que gustemos. Los podemos hacer de naranja, los podemos hacer con vainilla, los podemos hacer solitos. Y al final le vamos a decorar con nuez. Vamos a empezar con nuestra receta de estos bollitos, son muy sencillos. Aquí tenemos harina, tenemos maicena. Después les voy a dar la receta específica. Tenemos un poquito de azúcar. Esta es opcional, pueden hacerla sin azúcar. Yo sí le pongo un poquito porque me gustan un puntito más de dulce. Tenemos cinco huevos y tenemos nuez. Tenemos una lechera y mantequilla también. Y tenemos también aquí nuestro polvo de hornear. Entonces vamos a comenzar. Es súper sencillo. Vamos a batir la mantequilla. 250 gramos de mantequilla. Y antes de empezar con la mantequilla vamos a darle una pequeña repasada a nuestra harina que ya está cernida. Pero ahora lo vamos a hacer también con, vamos a mezclar también aquí la maicena, harina de maíz. Este le da una textura muy especial. Y le vamos a poner nuestro polvo de hornear. Con esto le vamos a dar una pequeña pasadita para que se mezcle todo muy bien. Bien, ahora tenemos nuestra mantequilla. Voy a bajar un poquito la mantequilla. Damos una buena batida a nuestra mantequilla para que esponje, para que se airee mucho más y se sienta. Esto nos ayuda a que los bollitos sean mucho más suaves. Ahora vamos a ir poniendo nuestros huevos completos. Les vamos a ayudar para bajar esto. Y vamos con la leche condensada. Aquí tengo un poquito de ralladura de naranja. Le voy a poner ahora para que le dé un pequeño saborcito ligerito de la pura ralladura. Ahora vamos a vaciar. Aquí tenemos nuestro molde que es de los panecitos. Y estos son capacillos. Más sencillo para no ensuciar nuestro molde y mucho más rápido. Y pues quedan lindos decorados. Ya están decorados. Ponemos nuestra... Y eso es todo, amigos. Nada más. Los metemos al horno 20 minutos, 25 minutos según nuestro horno. Y también el tamaño puede variar. Podemos hacerlos más grandecitos también. Esto los llenamos más o menos tres cuartos. Porque si los llenamos demasiado se nos van a tirar. Vamos a ponerle un poquito de nuez por encima. Y ya verán qué ricos. Vamos a llevarlo al horno. Y 20 minutitos y ya estarán listos. Ya se los mostraré. Bueno, aquí miren, ya tenemos nuestros bollitos cocidos. Ya están horneados, deliciosos. Y bueno, se los recomiendo muchísimo porque es una pasta muy fácil, muy rápida. Y para el panquecito del desayuno es una porción excelente. Aquí lo tienen. Consulten la receta. Espero que los hagan pronto. Y muchas gracias por estar con nosotros en la Asociación Gourmet de Jalisco. Y recuerden, darnos like y vernos en todas nuestras plataformas. Estamos ahí. Si tienen alguna pregunta respecto a esta receta o cualquier otra, estamos a sus órdenes. Déjenlo en comentarios y nosotros los vamos a responder. Pruébenla. Prueben nuestras recetas. Son de verdad deliciosas, fáciles para que ustedes las puedan hacer. Véanos en nuestras plataformas y ahí pueden hacer sus preguntas.